Pues aquí estamos con José Luis, el responsable de este establecimiento. José, vaya pedazo de desayuno nos has puesto para Pablo y para mí. Un desayuno que merece cualquier persona que venga a las delicias. Bueno, oye, yo sabía que aquí nos poníamos bien y pasábamos con esto la mañana y un poco más larga que la mañana. Sí, sí, eso es para coger fuerzas para caminar. Bien, esto que nos has metido aquí en el medio, ¿qué son? Bueno, esto son las miras de pastor. ¡Anda, qué bueno! O sea, es que esto la gente que viene aquí... Lo tiene en la carta, lo puede pedir. O sea, unas migas. Unas migas. Y luego pues un poco de bollería. Una típica tostada con mermelada mantequilla, un poco de bollería, el pincho de tortilla. Y en vez de café, hoy os he hecho aquí una infusión. Yo soy de infusiones también. Con la carta de infusiones que tenemos. Y tampoco es muy fuerte, es ligerito. Bueno. Entonces, depende de las ganas que tengas de... Exacto, que cada uno diga, oye, tío, tengo que desayunar potente, pero bueno, me tiro más al dulce, me tiro más a lo salado. Pues tenemos todo. Señores, la mejor opción, manseña de las molas, en las delicias, lo tenemos todo a pedir de boca. Así debe ser. Bueno, pues ya estamos en compro. En compro, llegando a la Virgen del Camino, a mano derecha. Ahí tenemos a Ana. Hola, Fernando. Nos está esperando con una línea de calzado, que esto es una pasada. Porque esto, aunque ven ustedes que es zapato de moda, pero esto es protección, ¿no? Sí, sí, parece, bueno, a la gente les encanta porque parece una zapatilla normal, pero cumple con todos los requisitos de calzado de seguridad, con puntero y plantilla de seguridad. Sí, sí, porque esto, esto es duro, ¿eh? Esto es con las protecciones que obliga la normativa, ¿no? Eso es, sí. Y este calzado, que está siendo ahora mismo el que más vendemos, el calzado estrella, digamos, es porque, por su sistema de amortiguación. Ajá. Por este nuevo material, que deja el pie mucho más descansado, la gente, bueno, de hecho repiten con las zapatillas, porque, bueno, pues se nota mucho al final del día, cuando el pie está bien amortiguado y demás, pues se cansa mucho menos. Sí, sí, gente que tiene que estar trabajando todo el día de pie, con las protecciones propias de antideslizante y demás, con una presencia, porque no siempre hay que estar dentro del taller o dentro de la obra, para que puedas salir a la calle y no tengas que andarte cambiando de calzado, que está perfecto para salir como una, si fuera una zapatilla convencional. Sí. No sobrepesa, porque se nota que tiene ligero peso. Es más ligero, sí. Pero es muy ligera. Modelos transpirables, luego modelos de piel, mejor para el agua. Para el tiempo que vamos, estupendo, ¿no? Sí. Porque es transpirable. Y además seguimos regalando, todavía nos quedan camisetas, por la compra de un zapato de Upower, te regalamos una camiseta. Oye, pues excelente. Tenemos que fijarnos en esta marca, porque yo ya el otro día las había visto, lleváis un año ya con ellos y está resultando magnífico. Sí, fenomenal, las vendemos muy bien, porque la gente que se la prueba, en cuanto pisa... Yo ya no quiero el zapato que utilizaba. Sí. Señores, una buena opción para nuestro trabajo. Bueno, pues ya estamos en ferretería al conocer. Hombre, Fernando, te hemos pillado justo en el momento, ¿no? Aquí estoy preparando cocinas, que el otro día os he visto hacer algo de pescado. Claro, claro, hemos estado haciendo el otro día un calamar, bueno, en ese caso era pota, guisadito y tal. Sí, hoy toca hablar de cosas de pescado. Pues mira, por ejemplo, un desescamador. Ah, qué bueno. Unas pinzas para sacar las espinas. Ah, esto, importantísimo lo de las pinzas. Porque muchas veces decimos, oye, es que no quieren comer los niños pescado porque hay espinas. Pues con esto hay un poco de paciencia. Con esto lo sacamos y, oye. Se van sacando. Unas pinzas para freír, unas tijeras de pescado. He sacado las típicas de pescado, pero también saco estas que sirven para todo. Estas cortan que te alucinas. Se cortan muy, muy bien. Cortan calcinas. Eso es. Y aquí, el útil para cocinar al vapor, en microondas, sin manchar nada, sin grasa. Y una grasera para tener por separado. Todo lo contrario, para cuando freímos el pescado y tener para después guardar el aceite sucio. Sí, porque es una cochinada mezclar aceites de las patatas con el pescado. Ni se debe tirar por ningún desagüe. Sí, señor. Pues nada, yo creo que tenemos aquí una muestra muy importante. Hoy no vamos a hacer pescado, hoy vamos a hacer una cosa mucho más consistente. Pero esto es súper importante, porque el pescado lo vamos a seguir cocinando. Oye, por cierto, que te veo aquí. ¿Saben lo que es esto, señores? Ustedes nos han visto. Esto corta, que alucinas. Esto es una puntilla impresionante que te he llevado el otro día. Sí, 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 eso corta muy bien. Es una pasada. Y luego el otro cuchillo que también tenemos allí, que Roberto utiliza, vamos, con una agilidad asombrosa. Fenomenal. Tenemos que seguir viniendo a enterarnos, a que nos recomiendes, a que nos digas cosas y que nos lleves de la mano un poquito en todos los productos que podemos utilizar. Para lo que necesites. Ya sabes dónde estamos. En Ferretería del Crucero Fernando y su equipo de gente. Una maravilla. Muchas gracias. Aquí hemos vuelto a Cárricos Leoneses, en la calle San Juan. Vamos a buscar todo el material para hacer una fabada que nos han descargado de que vengamos a comprarlo. Y aquí tenemos las faves. Esta es la fave que nos han dicho que tiene que ser alubia de la granja, pero no es la aluvión, sino la alubia de fabada. Que además lo tiene ahí Isabel. Y vamos ahora, que Isabel ya nos está esperando, a ver qué es lo que nos falta. Isabel, ya te tengo aquí a mano. Oye, necesito para la fabada. Ya hemos visto las faves allí. Necesito lacón, chorizo, morcilla. Sí, ya te tenía yo aquí preparado un trocín de lacón, que ya te lo pongo aquí. La morcilla, la asturiana. Claro, que hay mucha diferencia con la de león. Sí, sí, hay una diferencia. Y lógicamente supongo que a la hora de hacer la fabada también hay mucha diferencia. Es que tiene que ser esa. Esa la puedes comer o no, pero hay que ponerla porque si no, no queda ni parecido. Y luego un chorizo también, ligeramente curado. ¿Te pongo un par de estos? Vale, sí. Vale. Y un trozo de panceta. Sí, sí. Sí, sí. Tiene que ser una especie de tocino panceta. Sí, te daré como así, ¿no? Oye, la verdad es que el poder hablar con el carnicero, con la persona experta y que nos oriente un poco, pues yo creo que es el todo. Sí. Y aquí en Carne con Leoneses, en la calle San Juan, lo dais todo. Los cortes de carne que, bueno, venir aquí se nos van los ojos para allí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la de potro? Mira, esta es la cadera de potro. Fíjate qué corte más impresionante. Y este es el chuletero. El chuletero. Sí. Luego este es de ternera. Pues nada, solamente tenemos que venir, pedir y ella nos recomienda lo mejor. ¿Has visto lo que tenemos aquí hoy? El otro día dijimos que íbamos a preparar algo. Estamos en un tiempo de calor, ¿eh? No, no. Ya ha pasado el 40 de mayo. Hasta el 40 de mayo, ya sabes. Sí, sí. Bueno, yo esto me he puesto en marcha porque me ha dicho el invitado que hay que traer unas alubias que tienen que ser de este tipo y hay que meterlas a remojo. A ver, mira, podemos aprovechar. Dice este cartel, 175 años a tu lado y que hace unos días ha sido el cumpleaños. Yo creo que es conveniente que tengamos con nosotros al teniente coronel jefe de la comandancia de León, don Julio Gutiérrez. Don Julio, cuando usted quiera, le estamos esperando. Pues ya. Bueno, Julio, pues aquí estás de nuevo con nosotros otra vez. Y encantadísimo, ¿no? Lo siguiente, que no sé qué será, el diccionario. Pues encantado de estar nuevamente con vosotros porque sé que quedó algo pendiente, tanto en cuestión de cocina como en cuestión de hablar de la Guardia Civil, que espero que hablemos un poquito, bastante de ello. Un tema que sabes que me gusta. Ya lo sé, por eso. Los dos, la cocina y la Guardia Civil. Quedó pendiente. Espero que en este programa podamos dar cuenta de los dos temas. Además, como bien Fernando ha dicho antes, nos prometiste volver a hacernos una fabada y aquí tenemos todos los ingredientes. Un plato de mi tierra. Soy asturiano y mi tierra natal siempre la ha llevado conmigo a todos los sitios donde he ido y me agrada mucho el hacer el plato típico asturiano. Bueno, pues yo iba a ser el pinche, que lo sepas. Muy bien. Así que explícanos tú mismo lo que nos vas a hacer. Bueno, la fabada es el plato típico asturiano, como digo, y lo importante de este plato, primero los ingredientes. Los ingredientes que sean asturianos, buenos ingredientes, porque el resto no tiene secreto. Es un cocido que precisa mucho tiempo de cocción a fuego lento, pero lo importante son los productos. La alubia, una alubia típica de Asturias, la alubia de la granja, que no es el judión de la granja, son cosas diferentes. Hay que ponerla a remojo el día antes para que se vuelva un poquito más blanda, no tan dura, y vemos cómo en comparación de la cruda a la ya en remojo, cómo ha crecido en volumen. Luego tenemos lo que le llamamos en Asturias el compango, porque acompaña a todos los cocidos, que consta de tocino, de lacón, chorizo y morcilla. Bueno, pues ya... Me vas a explicar imposible, así que ya me muero ahora, porque empieces ya a funcionar. Pues vamos, sí. Así que cuando quieras... Esto, por supuesto, el producto ya lo hemos lavado en el grifo, ya está limpio, pues ahora cogemos el cuchillo y vamos... A pinchar. Pinchando para que no se reviente a la hora de hacerlo. Bueno, esto todo lo dejaremos en el plato, porque a las alubias que han estado en remojo, les cambiaremos el recipiente para poner el recipiente un poquito más grande. Venga, pues mientras lo haces, vamos a otra cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, esto ya empieza a hervir, ¿eh? Bueno, bueno, sí, se verá con esta cámara por aquí. Además, me estabas comentando esta espumilla, que también tienes tu cosa. Sí, esta espumilla, en el primer golpe, es como el almidón que suelta la alubia y hay costumbre de ir retirándola. Entonces la vamos retirando, así, con una espumadera, poco a poco, con un poquito de paciencia. Pues ahora lo dejamos, como hemos dicho antes, no tapado del todo y de vez en cuando vamos removiéndolo, pero no con ningún utensilio, sino moviendo la olla. Poco a poco lo vamos moviendo, lo tapamos y echándolo un poquito de agua fría cada 15 minutos. Y yo creo que hay que ir controlándolo. Sí, puedes hacer así también. También, ¿no? Pero también el agua, también el agua. Pero ten en cuenta que luego, si pruebas la fabada, la que te va a sustar va a ser ella a ti, cuando la pruebas. Bueno, que digo yo que como tendríamos que esperar un par de horas, podríamos ahí a charlar un rato. Pues vamos. Tenemos varias cosas que hablar. Sí, sí. ¿Te parece? Muy bien. Vamos, venga. Mira que tenemos aquí preparado. ¿Qué te parece? Bueno, pues estupendo. Mira qué sorpresa te he traído. ¡Ostras! Eso es lo que me digo yo cuando lo veo. ¡Ostras! ¿Qué te parece? Pues muy bien. Sí. No has cambiado mucho. ¿Cómo cambian los cuerpos, eh? Pues sí, fíjate. Y no solo los de seguridad. Sí, efectivamente. Los nuestros. Pues fíjate qué figura. 18 años. Ahora que estamos en el 175 aniversario, que miramos hacia atrás, pues el Guardia Civil Auxiliar fue una... algo que se instituyó, que no duró mucho tiempo, no duraron muchos años, pero que muchos lo recordamos como un hito dentro de la Guardia Civil, que se pudiera hacer el servicio militar. ¿Por qué? ¿Por qué se quitaron los auxiliares? Yo creo que en el fondo, porque el servicio militar obligatorio se quitó de todas las fuerzas armadas. No recuerdo ahora mismo si coincidió el fin del Guardia Civil Auxiliar con el fin de la milio obligatoria, pero más o menos por ahí andaría. Y hablando de eso también, también hay otra figura muy relacionada con la Guardia Civil que hace lo mismo que vosotros, que son los hijos del cuerpo. ¿Sabes lo que son, lo que llamamos nosotros los hijos del cuerpo? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que estaban en Valdemoro, por cierto. Bueno, efectivamente... De aquella, de aquella. Ahora no sé cómo funciona, porque yo ya he desvinculado, pero de aquella estaban al lado, de Aranjuez. Ese es el grupo reducido de los hijos del cuerpo, que son los que ingresan en el Colegio de Valdemoro. Pero yo quería extenderlo más a otra figura, que son civiles, pero son hijos de guardias civiles. Y esos quieren tanto a la Guardia Civil que en cualquier sitio van prestigiando a la Guardia Civil. Y aquí en León hay muchos hijos del cuerpo y hay algunos que están en un puesto de mucha responsabilidad dentro de la provincia. Oye, Julio, yo sí que te quería preguntar, como voz autorizada, madre de las altas esferas, ¿qué ha cambiado la Guardia Civil? Ya que habéis hecho el 175 aniversario, ¿qué ha cambiado de cuando, por ejemplo, tú entraste hasta ahora? Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Han cambiado, pues han pasado desde que yo entré casi 35 años y en los 175 años que llevamos de vida han cambiado muchísimas cosas. Pero lo que no han cambiado son los valores que tú conoces y que los llevas dentro, los valores morales que llevamos todos los guardias civiles. Pero independientemente de eso, lo único que hemos hecho nosotros es adecuarnos a la sociedad en la que ahora vivimos. La sociedad ha evolucionado mucho en los últimos años y nosotros hemos evolucionado. Hemos evolucionado en nuestro servicio, que hay gente mucho mejor preparada. Hemos evolucionado internamente con nuestros procedimientos. Pues ese tipo de cosas es lo que ha cambiado, que nos hemos adaptado a la sociedad en la que vivimos ahora. Eso es el cambio que hemos tenido. ¿Está oliendo a mí? ¿Chamos un vistazo y la asustamos? Muy bien, pues vamos a asustarla, que ya habrá pasado el cuarto de hora. Muy bien. Estamos en medio de una fabada que nos está haciendo un asturiano que, bueno, yo veo que aquí ya nos has preparado el complemento ideal. Sí, como alguna cosa comentamos, pues dijimos, ¿qué pan puede ir bien con una fabada? Pues este pan rústico con una fabada queda estupendo. O sea, es un pan que queda con una miga muy, muy rica, muy jugosa. Entonces creo que, aparte del pan típico de León, que es con una corteza consistente, este para la fabada tiene que ser buenísimo. Y la fabada, bueno, ¿quién va a hablar mal de la fabada? La fabada que es de nuestra tierra hermana Asturias, eso es ya el complemento ideal. Oye, vemos que esto mismo lo tenemos en otros formatos distintos. Sí, claro. Hay restaurantes que te lo parten ellos y hay restaurantes que quieren poner en el banquete ya, digamos, el bollo ya unificado para cada comensal. Y esto, pues, son unas pulguitas por si alguien quiere abrirlo y quiere hacer las típicas tapas o lo que sea con pan rústico, que queda muy bien. Tengo que recordarles a todos que panadería escalada con base de operaciones en Beguellina de Órbigo, pero que tenéis 100 puntos de venta en León, con lo cual no hay ningún tipo de problema para encontrar cualquier producto. No, lo pueden encontrar, sí. Si no lo encuentran, solo tienen que llamarnos o pasar por el establecimiento. Incluso llegamos hasta La Robla, o sea que en La Robla también lo pueden comer. Tenemos todo a mano. Y de postre, fíjense lo que nos tienen aquí, que están preparando los dulces hoy. Sí, sí. Sí, la verdad es que estábamos ahora mismo ahí acabando de hacer los roscones estos, los típicos roscones de toda la vida, que simplemente llevan azúcar, huevo y harina, ¿no? Llevan más historias. Y las magdalenas, pues eso, parecido. Y luego hay que hacer cada uno que la adorre como quiera, si no, al ataque. Sí, 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 esto es... Mi hijo dice que lo mejor que hacemos en esta panadería son las magdalenas. Pues no nos podemos perder las magdalenas, ni el pan, ni nada. Panadería escalada. Gracias. Vamos a ver quiénes son los que, gracias a ellos, es posible este programa. Lógicamente estamos en el Lumber Studio, donde grabamos todos los martes, para que ustedes los jueves puedan estar viendo este programa. Lógicamente, todas las comidas con un buen pan de panadería escalada. La carnicería de carnicos leoneses, que es la que nos está aportando todos los productos que estamos utilizando aquí en la cocina. Y la pescadería de pescados La Marina, que es, ya saben ustedes, que intentamos introducir el pescado, porque es uno de los productos básicos para nuestra alimentación. Y que hay que ir a pescados La Marina en la zona de San Claudio. Impresionante con Charo. Quien nos viste, nos viste Compro. Compro profesional que está en la Virgen del Camino, justo a la entrada de la Virgen del Camino. Ahí tenemos nuestra tienda de referencia. De postre, Fuensanta. Fuensanta es la confitería que nos está siempre pendiente de que pongamos un poquito de dulce en nuestra vida. La Huerta de Fresno, con sus productos que siempre nos acompaña también para que nos sirva de complemento para nuestros platos. Luego, los Camperos del Páramo y, lógicamente, los Mármoles de Onzonilla, que son los que están colaborando con Lumber. En todo este negocio. Señores, Par de Valles, no se olviden que este año tiene un vino excepcional. Ya tenemos el nuevo vino y tenemos que empezar a disfrutarlo. Mira qué ración. Qué pinta, qué olor. Olor afagada, auténtica, asturiana. Vamos, es que cierro los ojos y parece que estoy en la playa de cualquiera, de Asturias. Sí, bueno, aunque hemos dicho antes que no es un plato para tomar en playa con calor. Bueno, pero que tiene una pinta buenísima. Espectacular. Con la playa mejor el cachopo, yo creo. Sí, hemos estado ahí dos horas y media. Espera, espera que te despeda. Ay, sí, sí. Hemos hablado un rato. Hemos hablado un rato. Por cierto, hemos dicho qué actos ha habido o va a haber durante este año del 175 aniversario. Bueno, pues ya hemos tenido dos. Uno el 13 de mayo, en el que celebramos el Día de la Fundación, que fue ese, el 13 de mayo de 1844. Hubo un acto militar, con un desfile incluido, que además era la primera vez que lo hacíamos en Fernández de la Dreda. Y se juntó un montón de gente que, al ver que se cortaba la calle, pues hubo como una convocatoria espontánea y estuvo muy bonito la finalización del acto. Y luego, posteriormente, hemos tenido hace muy poquitos días unas exposiciones de medios y unas exhibiciones en la Plaza de Toros, a lo que mayormente han acudido, pues de 34 colegios de León, unos 3.000 niños. Y eso ha sido algo muy gratificante, ver cómo los niños nos empiezan a conocer, empiezan a valorarnos, empiezan a saber lo útiles que le podemos ser a la sociedad española. O sea, fue una mañana estupenda. Y luego, pues el resto del año, ahora llegará el verano, en el verano ya no es época de hacer muchos actos, pero seguramente en septiembre haremos alguna actividad más para conmemorar este 175 aniversario de la Guardia Civil, que ya son muchos años, sin cambiar de nombre, el color del uniforme, pues es estupendo que podamos vivir un año como este. Bueno, que además aprovechamos para decir que todos los niños que han ido, que ya crecerán y que este año han salido un montón de locantes, ¿no?, para presentarse. Pues sí, gracias a Dios, estamos recuperando la plantilla que se quedó estabilizado en lo peor de la crisis y este año, pues hará un mes, pues han salido unas 2.200 plazas para Guardia Civil, unas 1.250 para acceso libre, 885 restringidas para las Fuerzas Armadas, igual que en aquella época en la que tú eras Guardia Civil Auxiliar, que había restringidas para Guardia Civil Auxiliares, ahora tenemos restringidas para personal de las Fuerzas Armadas que quieren ingresar en la Guardia Civil y luego que también has hablado de ellos, que los has recordado, a los hijos del cuerpo que quieran ser Guardia Civiles también hay unas plazas también, muchas menos, reservadas para ellos. Claro, son menos gente. Sí. Pero hay un montón, hay un montón, en estos años había menos. Sí, había menos, sí, cada vez más y eso será muy bueno para prestar un mejor servicio a la sociedad española. Bueno, Julio, pues solo me queda darte las gracias. Te dije la primera vez, espero que vuelvas una segunda y esta segunda te tengo que decir que ojalá vuelvas una tercera, porque me lo paso siempre genial contigo. Estoy encantado y hablamos de la Guardia Civil, que es lo que más nos gusta y hacemos algún platito interesante de un sitio donde yo estaba destinado y ahora de Asturias, pues encantado. A lo mejor la siguiente hay que hacer uno de León. Bueno, solo eso fue por esto. La verdad es que aquí proponemos algo y tienes que decirlo a Fernando. Fernando es el que maneja el bacalao aquí y es el que se lo decimos y ya está ahí. Pues no perder el tiempo para decirse. Bueno, Julio, pues muchas gracias. A vosotros. No es porque está aquí, pero es una persona que ya, dices, teniente coronel de la Guardia Civil, pero es que es una persona espectacular, o sea, le conocéis de persona y es increíble. Le podéis encontrar corriendo por ahí, también hacemos deporte. Eso también es aficiones. Entonces le podéis decir, eh, que te vi, y veráis que bien lo paséis con él. Gracias, Julio, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Amigos, así que nada, hasta el próximo programa que nos seguiremos viendo. Bueno, pues después de esta pedazo de fabada que hemos preparado, que a Roberto le hemos dejado ahí respirando, ¿no? Tumbao, tumbao. Esto es lo que nos sugiere José Luis para una buena cena en las delicias. Por ejemplo, ¿qué nos pones aquí? Un arroz a la cubana. Con su huevo. Con su huevo, su tomate. Y ahí hemos puesto unas manitas de cerdo guisadas. Anda, qué bueno. Blanditas. Esto no lo encuentras todos los días, ¿eh? Aquí sí. Y aparte de esto, hoy, por ejemplo, ¿qué más tienes de cinas? Podemos darnos una merluza o bien a la plancha o bien en salsa verde o a la romana, como queráis. Tenemos bacalao en pescaos. Luego en carnes, pues tienes carrilleras, tienes ternera, tienes milanesa, tienes los clásicos platos de casa. Y lo tenemos en menú, en menú del día, porque tal como estás aquí, al ladito del albergue, la gente viene pidiendo menú más que al mediodía por las tardes. Por las tardes, por las tardes, sí. Claro, que es cuando más movimiento hay. Por las tardes es cuando más movimiento tenemos. Pues ya sabéis, una buena opción es las delicias en Mansellas de las Mulas a pedir de boca. Y con ganas de gustarlo. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos dejado el municipio, o mejor dicho, el Consejo de Cabrales. Salimos en dirección a Cangas de Onís, pero antes paramos en Venia de Onís. Venia de Onís tiene el comienzo de la ruta que será. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque Onís y Cangas de Onís forma el grupo donde está asentado el queso gamonero. Y estas son las vistas que tenemos. Vamos a seguir con ustedes viendo Asturias el próximo domingo a las 9 y media en la Ocho León. Son las 12 y media de la mañana de un día cualquiera en Matadeón de los Oteros. Hemos venido al Charles School. ¿Por qué? Porque estamos con Charles. Charles es el que está al frente de este establecimiento que está situado donde eran las antiguas escuelas de Matadeón. Año y medio hace que te has hecho cargo de esto. ¿Esto es un local del ayuntamiento? Sí, sí, sí. ¿Tienes una cesión? Sí, sí. Este local me lo ha cedido el ayuntamiento para que brinde un servicio al pueblo porque se quedaron, se vieron en la necesidad y se quedaron sin bar. Entonces ahí fue cuando entré yo y cogí esto para darle un poco de vida al pueblo. Ajá. Tenemos, nos has estado enseñando el salón que es inmenso, ahí para dar conciertos, para hacer celebraciones. Eso está una maravilla. Hacemos unos conciertos muy buenos. Tenemos página de Instagram y de Facebook, la cual nos podéis seguir, Bar Charles School en Facebook y Bar Charles School también en Instagram. Y ahí os informáis de todos los conciertos que hacemos a lo largo del año, que no solamente en el verano, también en invierno, también hacemos algunos, aunque sea más pequeño. Sí, lo que pasa es que teniendo buen sitio, ¿verdad? Hemos tenido unos grupos muy buenos, hemos hecho algún concierto en la terraza que se ha dado muy bien y a la gente le ha gustado muchísimo. Claro. Y al tiempo que vamos ahora, pues ya esto va a ser una maravilla. Tenéis sitio aquí para meter este pulo y dos más. Exactamente, y además, como comentabas antes, contamos con mucho en este pueblo. Este pueblo tiene una inmensa cantidad, una variedad muy buena de cosas. Bueno, pues mira, tenemos el queso aquí de Soterano y de La Fresa, que son dos fábricas de este mismo pueblo. Y también tenemos muy buenos vinos y unas tapas muy buenas. Tenemos raciones, tenemos hamburguesa y tenemos, mira, aquí tenemos un poquito de todo lo que podemos ofrecer, es solo un poquito, tenemos muchísimo más. Esto es la punta del iceberg, esto es un poquito para dárselo a conocer a vosotros. Bien, pues con este vino, con esa selección de cervezas que tiene ahí. Sí, tenemos una gran variedad de cervezas, la verdad que sí. Sí, sí, también ahí que tienes. Y con un buen vermouth, es que ya tienes la tarde hecha. Tienes una terraza, tenemos la terraza que es privada y si traes los niños no te tienes que preocupar por nada, además. Exactamente, pueden correr ahí todo lo que quieran. Bueno, con el vinito nos encontramos un pollo, que este pollo es un invento tuyo, ¿no? Sí, ese pollo es un invento mío, que es el pincho de pollo que es picante, pero está muy rico, que lo recomienda todo el mundo. Esa chispa es importante. Esa chispa picante, sí. Este pollo está delicioso. Las alitas fritas, eso es una maravilla. Y tenemos aquí, como digo yo, el buque insignia de la casa. Los buques insignia que son las hamburguesas aquí de ternera, mira qué pinta tiene, lechuga, tomate, cebolla, con carne 100% de ternera, su bacon, su quesito fundido, su huevo, eso es una maravilla. Y aquí tenemos la hamburguesa cabrona, que es de pollo y le denominamos cabrona porque tiene queso de cabra. Ah, claro, pues ya está. Tiene queso de cabra, es de pollo con queso de cabra, cebollita frita y bacon, esto es una delicia, esto hay que probarlo para saber lo que es. También tenemos por aquí... Oye, ¿y este pedazo de rueda de carro qué? Uy, eso es una tortilla casera hecha aquí, que eso está muy bueno, a los clientes les encanta. Oye, una ensalada, pero bueno, esta es una señora ensalada. Una ensaladita, una ensaladita aquí, esto es un poquitín de lengua curada, con un poquitín de crema de Modena, eso está para chuparse los dedos. Y aquí no está puesta, pero hacemos parrilladas todos los viernes de verano. Yo te he visto ahí una parrilla inmensa. Sí, todos los viernes de verano, que si el viernes llueve, pues la hacemos el sábado, pero siempre todos los viernes de verano tenemos parrillada, siempre variada, nunca es lo mismo porque siempre es variada, una vez tenemos chuletón, otra vez tenemos parrilla variada, otra vez tenemos un choricito rico, pero siempre es variada, unos pinchos de pollo, pero siempre cambiando, para que la gente no se aburra. Oye, yo luego veo que también tienes calamares, tienes callos, tienes arroces, importante. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que las tapas, por ejemplo, las vamos haciendo en medio del tiempo que hace. Por ejemplo, ahora es tiempo ya de calor, pues apetece algo más fresquito. Más fresquito, pero si es invierno, pues degustar de unos buenos callos, de unas buenas orejitas, de unas páticas de cerdo, pues eso sienta muy bien. Cuando entras aquí y esto está cálido y estás frío fuera y comes una tapa caliente, pues es una maravilla. Estupendo. Oye, luego, esto habíamos hablado de por la mañana, pero por la tarde vienen las partidas, vienen los cafés, pero a partir de las siete de la tarde otra vez volvemos. Otra vez volvemos lo que es al tapeo, a dar comiditas o cenitas ya para comer. Una buena copa, que yo te he visto ahí, buena selección. Tenemos buena variedad de todo aquí. Aquí las cosas, si las hacemos, las hacemos bien. Pues señores, aquí tienen que venir a disfrutar de todo esto. Además es que está cerquísima, porque a mí me ponía, oye, para llegar desde León 40 minutos. Hemos tardado 20 minutos. Sí, porque ahora con la autovía es que no tarda nada. Es instantáneo. Es muy bien, eso nos ha sentado muy bien. Viene mucha gente de fuera. Este local está centrado en coger todo lo de fuera también. Vamos, que la gente que está afuera dice, pues voy a tomar algo que venga aquí y se sienta a gusto todo alrededor de esta zona. Que no se sienta extraño. Señores, no se van a sentir extraños. Estamos en Matadón de los Oteros, se lo recuerdo. Y todo esto es para disfrutar. Bar Charles School está al servicio del cliente.